Buen día a todos, bienvenidos. Hola Nelson. Hola Clara, te escucho la voz y ya te conozco. Buen día Santiago, tiene la foto de Luca Prodan allá al público, amo todavía. Buen día. Bueno, gracias a todos por estar presentes. En esta ocasión espero que hayan encontrado lugar para estacionar, cómodos, porque tenemos un amplio estacionamiento. Bueno, en esta ocasión también tenemos prácticamente un sanitario para cada uno y tiene cualquiera, puede tener acceso al buffet que se le antoje, que tenga acceso ahí cerquita durante la charla. Bueno, para esta ocasión Aníbal Fernández Mayer, que es el jefe de la Agencia de Extensión Rural de Pigüé, va a hablar del tema este que lo tenemos en pantalla, cómo modificar la producción de carne con carne de tierno. De Pringles, flaco, no me cambies de experiencia, de Pringles. ¿Qué dije? Me traicionó el subconsciente. Bueno, de Pringles, perdón. Aníbal prefiere que ustedes vayan haciendo las preguntas en la medida que él va haciendo su exposición, cosa que es poco frecuente y va a ser un desafío extra para mí, que voy a actuar como moderador. Por eso les pido que cuando quieran hacer una pregunta, se fijen en la parte inferior de la pantalla, a la derecha, hay una carita que dice reacciones, y si oprimen, si ponen, posicionan para el que no está acostumbrado a usar, ahí hay una manito, presionan cualquiera de las dos, entonces yo veo quién quiere opinar y le voy a dar la palabra. Otra cosa, debido a estas circunstancias de que preferimos de que vayan haciendo la pregunta en la medida que va la charla, vamos a tener habilitado el micrófono de absolutamente todos, por eso tengan cuidado dentro de lo posible, de que no surjan ruidos extras proveniendo del ambiente de ustedes. Y después la última, como son las primeras, no es la primera, pero son una de las primeras ocasiones en que estamos usando este medio, tengan paciencia por si las cosas no nos salen bien, y el orden que nosotros queremos tener, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. Sin más, somos 32 participantes al momento, seguramente se van a incorporar más en los próximos minutos, porque hay cerca de 50 anotados. Entonces, yo ya le dejo a Aníbal para que ejerza su función de contarnos todo lo que él sabe. Adelante, Aníbal. Sí, bueno, primero buenos días a todos. Y un comentario antes de iniciar la charla de hoy, es que a Joan Edson ya le pasé un material, una publicación de lo que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, en la medida de lo posible, traten de no escribir, de atender un poco a lo que vamos desarrollando, porque a usted se le va a mandar por vuelta de correo la publicación con toda esta información que vamos a hablar hoy. Bueno, uno de los temas centrales de hoy, es que durante más de 30 años, yo diría desde la década del 80, se había asignado, y esto es a nivel país, de que durante los meses de otoño y invierno, tanto con verdeos de invierno como con pasturas, las ganancias de peso son bajas. Y eso es una información que hasta hoy en día todavía se sigue mencionando en muchos ambientes. El Intra Balcán, en el año 92, Santini y Elizalde hicieron una publicación de Intra, donde justamente argumentan todos los motivos por qué ocurre eso, porque las ganancias de peso en invierno son bajas. Y esas ganancias de peso son inferiores a 500 gramos por día. Siempre hablando de los meses de abril, mayo, hasta agosto, inclusive. Ya en septiembre la situación cambia. Me pasó como me pasa con muchas cosas, que aparecen como un accidente de algún trabajo que uno está haciendo, y de pronto deja algunos mensajes que a uno lo puede llevar a, o sea, no a confundir, sino a desconcertarlo, porque no esperaba esa respuesta. Bueno, eso me ocurrió a mí con el tema este de los cereales de invierno, de los verdes de invierno, en el año 2003. O sea, estamos hablando de 17 años atrás. Donde ya lo vamos a ver, un trabajo que estábamos haciendo en Bonifacio, en Guamimi, un lugar donde yo vengo trabajando desde el año 2000, o sea, 20 años. Es un campo de ingenieros guío chotelino, un colega. Donde en el 2003 empezamos a, estábamos haciendo un trabajo con ovillos, y, bueno, encontramos un comportamiento con una vena que se nos había escapado allá por mayo o junio. Ya estaba con la panoja afuera, ya no estaba florecida por las condiciones ambientales, pero ya tenía el cultivo, ya lo vamos a ver en alguna foto, un cultivo con un color verde claro. Y, bueno, tuvimos una respuesta productiva que no esperábamos. A partir de ese trabajo, que de nuevo no fue un trabajo, fue un accidente, porque estábamos haciendo otra cosa con esos animales, empezamos a investigar sobre la calidad nutricional de la planta, y a partir del 2003, 2004, empezamos a replicar en el mismo campo, en el mismo establecimiento, en Bonifacio, ya trabajos con verdeos de invierno, ya profundizando lo que estábamos obteniendo. Y, bueno, a partir de 2006, 2007, 2008, se siguieron replicando los mismos resultados, cada vez teníamos mejores resultados, y lo que sí hicimos en esa época era ampliar el área de este tipo de trabajos. Ya avanzamos en la chacra del Ministerio de Asuntos Agrarios de Carué, después hicimos en Cabildo, en Bordenave, bueno, en distintos lugares. En todos los casos tuvimos los mismos resultados. O sea, reforzó los resultados iniciales, lo reforzó, y hay un tema que yo le quiero comentar, ya empezamos con el programa de hoy, es que en la mayoría, en el 80% de los casos, yo no puedo tener testigos, porque son campos de producción, esa es una de las críticas que yo recibo de las experimentales. Sin embargo, este trabajo integró uno de los ejes principales de mi tesis doctoral, donde justamente la jefa, la responsable del área de estadística, eso fue en Cuba, cuando vio todos los trabajos, todos los resultados, obtenidos en distintos lugares y en el tiempo, o sea, una de lo que se llama réplica horizontal y réplica vertical, aplicó un programa estadístico que permite multivariado, permite analizar toda esta información, y realmente no tuvimos testigos en la mayoría de los casos, pero los testigos fueron la réplica que tuvimos horizontal y vertical. Así que bueno, ya empezamos con el tema, yo estoy haciendo una pequeña introducción para darle lugar a algún otro nuevo que se sume a la reunión. Esto es una tabla donde hay una síntesis de cuatro trabajos de distintos años, son gente de especialistas experimentales de guardenave, no, perdón, no de guardenave, de Villegas, de Corrientes y de Uruguay, donde acá hay la columna, la segunda columna son los niveles de azúcares solubles con señales de invierno, y estas son las ganancias que tuvieron en esto, yo hice una síntesis porque hay muchísimos trabajos que todos terminan diciendo lo mismo, que las ganancias de peso si yo no suplemento con ningún grano, están por debajo de los 600 gramos. Ahora, cuando yo les suplemento con cualquier grano de cereal, las ganancias mejoran y mejoran en forma significativa. Y fíjense que los niveles de grano de cereal que se aplicaron en esos trabajos son niveles altos, estamos hablando de cercano al 1% o de algunos algo más. Esto es lo que la biografía habla, esto es lo que se da en las facultades hoy en día, se sigue hablando de estos temas, y yo ahora voy a empezar a mostrar lo que me ha pasado a mí. Hay algunos de los asistentes a esta charla que lo han escuchado a este tema en otras reuniones, en cursos que he dado en la zona. Yo, para poder calificar a los cereales de invierno, vamos a dividir en dos grupos, lo que serían los verdeos A y los que serían verdeos B. Los verdeos A es el típico verdeo de otoño-invierno, que la planta es verde fuerte normalmente, tiene bajos niveles de materia seca, tiene altos niveles de proteínas, muy altos, puede superar hasta el 20%, bajos niveles de fibra, por eso normalmente se aconseja el uso de rollos o de ensilados, o sea de fibra, y los niveles de azúcares solubles son bajos, son menores al 10%. Y yo, de ahora en adelante, vamos a tomar este último dato como dato central de toda la discusión que vamos a desarrollar, por debajo del 10%, los niveles de azúcares solubles son bajos, y por lo tanto, la energía que genera ese forraje, la energía vía azúcares, es baja. A partir del 10%, los niveles de azúcares empiezan a ser altos, y por ende, aumenta el nivel de energía de ese forraje. Justamente, si hay algo que es significativo en este análisis, es que nosotros estamos, desde el punto de vista fisiológico, aprovechando una energía natural, que tiene no solamente los verdes de invierno, porque esto ocurre con todas las gramíneas, después vamos a ver un caso de un raygras, pero ocurre con la festuca, con todas las gramíneas, con el raygras, con la festuca, con el agropiro, con todas. Cuando tenemos ese verdeo A, tipo pasto, en estado de pasto, está totalmente desbalanceado desde el punto de vista de energía proteína. Y las ganancias que producen esos forrajes o serias de invierno, son bajas, por debajo de 600 grados. Esta es una placa donde estamos viendo, a la izquierda, estamos viendo dos gráficos, o dos dibujos, está hecho sobre trigo, Sadox, Sadox trabajó en el 2000, en 1976, y después la FAO, lo replicó en el 2010, lo puso en la web, Sadox, el trabajo de Sadox, está hecho sobre trigo, pero el comportamiento, que estamos, vamos a hablar ahora, es común a todas las gramíneas. ahí estamos viendo, en el color rojo, la yema reproductiva, que está por debajo de la línea de suelo, esto sería la línea de suelo. En ese momento, en estado de pasto, que empieza ya, cuando empieza esta yema a subir, empieza la etapa, la fase de engañazón. La palabra engañazón, que es la palabra clave, en este, en este tema, en este trabajo, estamos hablando, normalmente se lo asocia, cuando uno habla de una planta engañada, se lo asocia, cuando ya está la vara, la vara, la cañita, que va a llevar, a conducir la espiga, o la panoja. Sin embargo, cuando Sadox, encontró, que el engañazón, empieza muchísimo antes, cuando ya esa yema, reproductiva, supera la línea de suelo, ya empieza la etapa de engañazón. A medida que va avanzando, la madurez de la planta, aumenta, o sea, va elevándose, esa yema, a lo largo de la caña, que sería, este es un ejemplo, Villa Iris, abril del 2007, estamos hablando, viendo una vena, y ya acá está la cañita, es decir, esta vena, está ya en etapa avanzada, de cañazón. El verdeo tipo B, y cuando, todas las fotos, todas las fotos que vamos a ir viendo, a lo largo de esta charla, son fotos indicativas, de lo que estamos hablando. O sea, este ya, esta foto, esta imagen, de la vena, fíjense, la época del año, estamos hablando de julio, del 2005, ya está en la etapa de cañazón. Esa, esa planta, normalmente, tiene un color verde, y puede tener, hojas amarillas, y secas, producto de las heladas, o de la roya, puede tener, no es, no es imprescindible, yo puedo tener un verdeo B, con color verde oscuro, o sea, que no es, no es obligación, de que para ser verde, que está con colores, con hojas amarillas, o secas, eso, no es obligación. Este, este verdeo B, tiene más materia seca, que el anterior, que habíamos visto, como verdeo A, está por, mayor del 18%, hasta, puede tener hasta 30, 32, depende del estado de la planta, el nivel proteico, es medio abajo, respecto al anterior, siempre vamos a usar, verdeo A, verdeo B, el verdeo B, normalmente, tiene, menos de 15%, de, proteína bruta, pero, de nuevo, puedo tener un verdeo B, con verde oscuro, y 18, 20% de proteína, ya a mí, me pasa muy a menudo eso, o sea, de nuevo, no significa, la clasificación, de A o B, ni el color, ni el nivel de proteína, ni, ni, sí, sí, significa, la, el nivel de, básicamente, de azúcares solubles, la diferencia, entre verdeo A, y verdeo B, es que el verdeo A, tiene menores de 10% de azúcares solubles, y el B, tiene más de 10%, hasta cuándo puede tener, yo tengo registro, hasta 22, 24%, de azúcares solubles, en los verdeos de inverno, y, y, este verdeo B, y acá lo llamativo, y lo vamos a ver a lo largo de, de varios trabajos, este comportamiento de altas ganancias de peso, no es solamente, no es producto de, no es de un mes o dos, nosotros tenemos, ya registro de más de 10 años, donde tenemos en Bonifacio, de nuevo, es un campo donde venimos trabajando, en esta línea, desde hace muchísimos años, 17 años, empezamos, empezamos a tener resultados, de altas ganancias, a partir de mayo, hasta octubre o noviembre, durante todo el, el periodo, de octubre e invierno, incluyendo, entrando a la primavera, con ganancias, ya lo vamos a ver, ganancias muy altas, esto es una planta, de acá, lo que hicimos simular, es que, ustedes saben que, los azúcares solubles, la glucosa, la fructosa, se sintetizan en las hojas, a través del proceso de fotosíntesis, la primera, en las hojas, en el primer lugar, donde se instalan, se acumulan, los azúcares solubles, es en la cañita, justamente, por eso, el verdeo B, es cuando empieza, la yema, reproductiva, a superar, el nivel del suelo, y ya, a formar, esa, pequeña, ese gozo, de caña, muy pequeño, imperceptible al tacto, pero ya, empieza la planta, a acumular azúcares, solubles, empieza a acumular, y eso, de azúcares solubles, a la medida, que la planta, va avanzando, fíjense que va aumentando, a medida que va creciendo la planta, este, esta planta, estamos hablando de una, acá está la panoja de una avena, es una avena de julio, 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 de acá de Bonifacio, atrás se está viendo la soja, y fíjense en el color, cambio de color de las hojas, y esa época, julio, julio, a medida que la planta, el tallo va avanzando, va creciendo, va desarrollando, va aumentando, los niveles de azúcares solubles, en el tallo, ahora, cuando, la, la, empieza la etapa de floración, esos azúcares solubles, empiezan a transformarse en almidón, y a formar el grano, finalmente, por lo tanto, esos azúcares solubles, empiezan a descender, o sea, empiezan a aumentar, los azúcares solubles, hasta, hasta la floración, a partir de la floración, empiezan a descender, porque se transforman en almidón, los mismos azúcares solubles, en otras plantas, como la, la papa, o la, la zanahoria, la batata, ese azúcares soluble, o la alfalfa misma, va a acumularse hacia la raíz, son los dos destinos que tienen, o la raíz, o las flores, o la, o los granos, uno de los temas, que yo quiero ver, yo no sé si todos están viendo esta imagen, esta imagen, si se fijan en la, en la fecha, 1953, esto está hecho con Raydás, en el estado, en Inglaterra, donde se analizó, y acá no, no se asoció, el comportamiento, de los azúcares solubles, no se lo asoció, con, este, con la producción de carne, ni de leche, no se lo asoció, era un trabajo, de investigación, estoy hablando, del año, psicotis 3, de 66, 67 años atrás, donde, este, lo que se estaba haciendo, era, viendo la evolución, de los azúcares, en Raydás, y si, nos fijamos, acá en esta, primera columna, están, distintas horas, de muestreo, y cómo fueron, evolucionando, a lo largo, de las distintas horas, la concentración, de azúcares solubles, totales, yo le quiero hacer una pregunta, yo no sé, evidentemente, el mundo mío, es, las charlas presenciales, donde yo veo las caras, y veo a la gente, que levanta la mano, yo no sé, si hay alguna opción ahora, yo te pido a vos, flaco, que me orientes, si hay alguna opción, de preguntar a la gente, qué le parece, si estos niveles, de azúcares solubles, que van evolucionando, a lo largo del día, hay horas, que tienen mayores, mayores niveles, como las 12 del mediodía, tiene 266, este, miligramos, gramos por kilo, o sea, son 26,6 gramos, por ciento, 26, casi 27 por ciento, azúcares solubles, entonces, lo que a mí me gustaría, consultar a la, a la audiencia, a la gente, que está asistiendo, a esta charla, si consideran, que esta, 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 evolución, este movimiento, de azúcares solubles, en la planta, en este caso, de regras, a lo largo de las distintas horas del día, impacta en la producción de carne o de leche, o no impacta, esa es una pregunta, no sé si, si es posible, Flaco, transmitirla, o, escuchar alguna, algún comentario, ¿me escuchan? ¿me escuchás Aníbal? yo te escucho, tenemos un, pedido de palabra, previo, a tu, a tu pregunta, si te parece, le damos opción, a Moto G Plus, que no sé quién es, Moto G Plus, que levantó la mano, hace un ratito, y después, este, hacemos la pregunta, y vemos cómo lo podemos manejar, bueno, adelante, Moto G Plus, no sé quién es, bueno, no, no, no surge, Aníbal, repetí la consigna, y por favor, levante la mano, quien quiera responder, a ver, acá, acá está la pregunta, perdón, perdón, hay un trabajo, de la Universidad de La Plata, en donde se presentan, donde se presenta, una diferencia, de 200 gramos, por animal, y por día, en vaquillonas, por pasar, de cambio, de franja, de mañana a la tarde, es un comentario, nada más, bueno, está bien, es una linda, un lindo comentario, a mí me gustaría, honestamente, me gustaría, que esa persona, que tiene esa información, me la haga llegar, y una de las cosas, que a mí me gustaría, que no lo mencionamos, flaco, de que, todos los asistentes, a esta charla, acercarles, mi correo electrónico, para que me puedan, mandar consultas, sus comentarios, posterior a la charla de hoy, en realidad, la respuesta correcta, es que no hay diferencia, en producción de carne, mucho menos de carne, si fuera de leche, podría haber, algún efecto, en el momento, del pastoreo, de cualquier verde de invierno, o de regras, no hay diferencia, estas diferencias, que estamos viendo, fíjense, que si, estos son gramos, por kilo, corremos la coma, y es por ciento, 24 por ciento, 26 por ciento, 25 por ciento, o sea, estamos todos, en el rango, entre 25 y 26 por ciento, de azúcares solubles, totales, no hay, efecto, en la producción, de carne, ni de leche, por este, por esta pequeña diferencia, de dos puntos, de, de, 2 por ciento, 3 por ciento, de azúcares solubles, totales, podría haber, alguna diferencia, si la diferencia, fueran 10, 12, 15 puntos, entre, entre una hora y otra, cosa que no ocurre, porque eso, las diferencias son muy bajas, entre horarios, hay una cosa que yo, y no quiero profundizarlo, pero sí voy a dejar, como mensaje, que, cuando estamos hablando, de los trabajos de investigación, de laboratorios, de universidades, o de centros de investigación, de avanzada, como puede ser Balcarce, muchos de los trabajos, muchos de los trabajos, y a mí me costa, porque yo hice mi maestría en Balcarce, que se obtiene en el laboratorio, cuando se lo lleva a la práctica, se lo lleva al campo, con los animales, los resultados son totalmente distintos, a lo que se obtuvo en el laboratorio, y el efecto, uno de los, de los causales de eso, de ese, de por qué ocurre eso, es porque hay un efecto ambiental, que normalmente no se lo tiene en cuenta, nosotros hemos medido, y no es un tema de hoy, pero sí quiero dejar constancia de eso, hemos medido, hasta diferencia, de un 30% en el consumo, de los animales, por efecto de la lluvia, o del barro, o en el caso nuestro, en la región pampeana, y hacia la Patagonia, por efecto de los fuertes vientos, fríos de, de otoño e invierno, y en el norte ocurre al revés, por los fuertes vientos cálidos, del verano, cualquiera de esos efectos ambientales, tiene un impacto en el consumo, de materia seca, de, yo me di 30% en el consumo, en engorra corral, en Balcarce, en mi tesis, donde, por efecto del barro, de una semana, que de lluvias, los terneros no llegaban a comer, alcanzaban a comer en el comedero, y en el caso del pastoril, se ha medido eso, por efecto de que el animal, levanta pasto con agua, y ese agua pesa, por lo tanto el consumo, de agua, este, está junto con el consumo, de materia seca, pero el agua esa, se elimina, con la orina, y además, hay un gasto energético, para eliminar ese agua, y, y el otro efecto negativo, es el barro, que el animal, tiene dificultad, para trasladarse, en el potrero, o sea, una avena, un barrio de avena, en un día soleado, puede llegar a tener, un consumo de 10 kilos, de materia seca, un animal, de un ovillo, de 300, 320 kilos, al otro día, llovió, este, y yo lo llevo, al animal, a ese mismo potrero, a esa misma avena, a que coma, en materia seca, de los 10, 11 kilos, que comió el día anterior, puede llegar a comer, 6, 7, 8 kilos, el resto, capaz que lo coman, pero es agua, que se elimina, por eso, cuando hablamos, de estos efectos, de estas diferencias, de 2, 3 puntos, 4, ya en este caso, de azúcar soluble, pueden ser de proteína, de cualquier otro parámetro, químico, cuando asociamos, esas diferencias, si hay impacto, en la producción de carne o de leche, no hay impacto, si hay impacto, en leche, en leche, cuando, y esto es importante, si hay alguno, de los que están, eh, 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 asistiendo a esta charla, está trabajando en tambo, seguro que me lo va a confirmar, cuando nos toca, esa semana, de días nublados, eh, eh, baja la producción de leche, no hablo de lluvia, eh, una semana de días nublados, nada más, sin lluvia, el suelo está seco, y está comiendo el mismo forraje, una pastura, un verdeo, lo que sea, y baja la producción de leche, la, la respuesta, por qué baja la producción de leche, es por este tema que estamos hablando ahora, azúcar y solubres, yo, pasé de, por alto, eh, voy a volver para atrás, eh, donde, donde, acá dice, los factores que influyen, son muchos factores, acá, hay, hay una síntesis, de, de la especie, y del estado de madurez, donde vemos que en el clima templado, la síntesis, de azúcares, o sea, a ver, dijimos, los azúcares solubles se sintetizan en, en hoja, en la, por fotosíntesis, para hacer fotosíntesis, para, para, para producirse el fenómeno de fotosíntesis, se necesita sol, sol, y temperatura, cuanto más sol, y más temperatura tengamos, hay más síntesis de, de azúcares solubles en hoja, durante las horas de luz, del sol, no de nuble, si está nublado, no hay síntesis, hay una muy baja fotosíntesis, por lo tanto, hay una muy baja síntesis de azúcares solubles, ahora, una misma planta, en la región pampeana, en, en, en Buenos Aires, la alfalfa, porque esto es común a todas las plantas, la alfalfa, acá, tiene una acumulación de azúcares solubles, durante el día, pero a la noche, las, o sea, perdón, la síntesis de los azúcares, es, con fotosíntesis, durante las horas de luz, de sol, pero la respiración, de la planta, que ocurre, durante las 24 horas, se produce la destrucción, de los azúcares solubles, o sea, nosotros, consumimos los azúcares solubles, durante la respiración nuestra, y generamos dióxido de carbono, las plantas, es exactamente el mismo fenómeno, entonces, la síntesis de azúcares, ocurre durante las horas de luz, y con sol, durante las horas de día, pero la destrucción de los azúcares solubles, ocurre durante las 24 horas, por la respiración, a mayor temperatura, hay mayor síntesis de azúcares, pero hay también mayor destrucción, por la respiración, por lo tanto, en una alfalfa, en la región pampiana, el balance entre síntesis y destrucción, es un número, llega a un número X, vamos a suponer 100, la misma alfalfa, en misiones, o en corrientes, que hay más temperatura, por lo tanto, hay más destrucción, a través de la respiración, el balance, entre síntesis y destrucción, o degradación de los azúcares, es menor, o sea, en otras palabras, una alfalfa, una planta cualquiera, en la región pampiana, tiene un balance positivo, superior a la planta, a la misma planta, en el norte argentino, con mayores temperaturas, avancemos, estos son distintos estados, de avena, yo, a ver, en una charla presencial, yo, invitaría a cada uno, que me opine, porque, pero esto es muy lento, si abrimos el micrófono, para que, me digan, cada uno de estos verdeos, de estas cuatro fotos, son, fíjense, los meses, mayo, 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 y junio, estas cuatro fotos, que son, verdeo A, verdeo B, creo que podemos estar todo el día, con, entre preguntando, y la respuesta, por ahí, hay una pequeña, merma, slide, de, en la respuesta, de los cuatro, de los cuatro, el, el que está acá, con la lapicera, es un verdeo A, es el primero, que habíamos mostrado, en el desarrollo, de este tema, el, el que está acá, donde, yo estoy mostrando el cursor, que proviene de esta planta, de esta otra foto, es la misma foto, pero, acá saqué, saqué una de las plantas, y la estoy viendo en detalles, fíjense, que la misma, es el mismo día, el 31 de mayo, acá, esta, esta planta, de avena, está encañándose, este es un verdeo B, verdeo B, y verdeo A, son dos verdeos, que tienen, dos composiciones químicas, totalmente distintas, este tiene, alta proteína, tiene alta digestibilidad, y bajo azúcares, esto tiene, menor proteína, que la anterior, pero tiene, mayores niveles de azúcares, por lo tanto, mayores niveles de energía, el problema, de estos dos, de arriba, estas dos, que estoy mostrando, con el cursor, es el volumen, que la calidad, de la planta, es máxima, en cuanto al balance, energía, proteína, pero no hay volumen, si yo tuviera, esta planta, con mayor desarrollo, mayor altura, y le, y le, he hecho un, un ovillo, un ternero de carne, las ganancias, comiendo a boca llena, no son menores, de 800 gramos por día, y ya vamos a ver trabajos, sin embargo, con ese mismo animal, comiendo este verdeo, que está acá abajo, el verdeo A, donde está la piscera, las ganancias, no superan los 400, 450 gramos, esta cuarta, sí, sí, perdón que me meta, pero, recuerdo que en un trabajo, bastante viejo, he hecho en Balcarce, asociado a lo que vos, acabas de decir, que cuando la disponibilidad, es inferior, a 1500 kilos, de materia seca, disminuye el consumo, y por ahí está la respuesta, o la explicación, de por qué los, las ganancias diarias, son tan bajas, quería agregar eso, nada más. Sí, pero flaco, no, pero aclaremos esto, yo no conozco el trabajo, que vos decís, ahí termino Santini también, pero, ahí no habla de calidad, ahí habla de oferta, y yo no hablo de oferta, hablo de calidad, si yo tuviera, en el caso de estos dos, verdeos que están acá arriba, que son verdeos B, yo tuviera un animal, cada dos hectáreas, un ternero cada dos hectáreas, me engorra 800 gramos por día, el tema es que, por metro cuadrado, hay poca oferta, pero la calidad es muy alta, sin embargo, ese ternero, lo llevo, lo pongo en este, en este verdeo, que está acá abajo, el verdeo A, le pongo, un ternero, que coma boca llena, durante, no sé, en toda una hectárea, me sienten, las ganancias son bajas, justamente, Balcance, fue el que, originó, el conflicto, de que, los con cereales de invierno, con verde de invierno, y pastura, en octubre de invierno, las ganancias son bajas, Balcance, Villegas, la otra experimental, la edita, exactamente lo mismo, por lo tanto, por eso, este tema, que estamos presentando ahora, y afortunadamente, ya hay varios colegas, que lo están replicando, durante un, hace varios años, el primer curso, que di en Pigüe, fue en el 2005, y después dimos otro, en el 2008, ya en ese 2005, hablamos de estas cosas, todavía no teníamos, mucha información, pero ya hubo, muchos productores, colegas, que empezaron a trabajar, en esa época, y replicando, trabajos como estos, y tuvieron resultados, muy parecidos, a los que yo estoy obteniendo, este, yo le quería mostrar, esta cuarta, esta cuarta foto, que, la pregunta es, ¿es A o B? Y, de nuevo, lamentablemente, este, se, no puedo, abrir el micrófono, porque podemos estar, no sé, un rato largo, hasta recibir la respuesta, sería bueno, que, en el transcurso, de esta charla, vayan, vos flaco, capitalizando preguntas, y vos me parás, cuando sea necesario, pero, no vamos, no voy a poder tener, este, ida y vuelta, con la gente. Aníbal, hagamos la prueba, sí, estamos aprendiendo, hagamos la prueba, tiré la pregunta, y vemos qué pasa, si vemos que perdemos mucho tiempo, seguimos adelante. Vale, este, la, estoy con el cursor mostrando, la cuarta foto, 19 de mayo, ¿es A o B? ¿Y por qué no? ¿Por qué es A o por qué es B? Está hecha la pregunta, cada uno de ustedes, que se anima, ponga la mano, y pegue el grito. Bueno, vamos a seguir adelante, en la próxima, ya alguno se va a animar. Bueno, ¿cómo se A? ¿Cómo se A? Ahí está clara. Ahí se A, por lo verde brillante, pero no sé, está un poco levantadito también. A ver, Sergio Marelli. ¿Qué tal? No, yo considero que por la fecha de Simbra, me parece que es un A, ¿no? Para, para poder llegar a la B, estimó que debería tener algún tiempito más. Bueno, es una, una linda opinión, a ver qué, a ver si hay alguna otra. Es una linda opinión esa, ¿eh? Meta, gente, vamos a aprovechar que, que podemos discutir de esto, vamos. ¿Otra, otra? A ver, Clara dijo, Clara, yo no alcancé a terminar de, de, de escuchar bien el comentario que hizo. No, que parece A por el, bueno, la fecha ahora lo agrego, porque es verdad, es temprano, pero, más que nada, por el verde brillante, y, si bien se aprecia que está un poquito, como levantadito, como que empieza a levantar, pero, también vos dijiste que el color podía ser indistinto, o sea, podría estar en base, ser verde también, pero, bueno, me tiro un árbol. Aníbal, ¿da? Sí. Hay, hay alguien de, de los participantes que, por favor, pide que repitas la pregunta. La pregunta es si esta, esta cuarta foto, que estoy aquí acá, 19 de junio, de mayo, es A o B. Esta foto que, a ver, la pregunta es, ¿por qué yo estoy haciendo, tanto hincapié en esta, en esta cuarta foto? Porque es una foto que uno, cuando va en la ruta, o va en un camino de tierra, lo ve, lo ve a los costados de los caminos, o cuando está en un campo recorriendo, lo ve de lejos. La pregunta, yo por eso digo, viéndolo de lejos, yo estoy recorriendo un campo determinado, y veo esto de lejos, y veo esto de lejos. la pregunta es, ¿lo puedo calificar A o B? Y si, y cuáles son los argumentos para calificarlo. Eso es, es la pregunta que estoy haciendo. Agustín Bueno, comenta lo siguiente, que no se puede distinguir sin acercarse. Bueno, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No es la fecha, porque si ustedes se fijan, en donde está la lapicera, dice 28 de junio, un mes después, más de un mes después. Sin embargo, donde está la lapicera, es un verdeo A. Y las otras, dicen el 31 de mayo, justamente, este es el error más común, que ha llevado a los investigadores, de Balcarce, de Villegas, de Uruguay, de Australia, porque estos trabajos se replican en otros países, y en Chile, con el mismo, con la misma respuesta. Las ganancias son bajas. Uno de esos autores, que yo hoy mostré, es de Uruguay. Y está mal. Por la fecha, no califico a un verdeo, o un verdeo, un raygras, una festuca, una cebadilla. No la califico, si está con más azúcares, o menos azúcares. Para eso, hay que acercarse, y hay que, lo ideal es hacer lo que yo hice, en esta foto, donde está la mano, que arranqué una planta, y la veo en detalle, a la planta. Este verdeo, esta cuarta foto, puede ser A o B, no sé. Ni por la fecha, ni por el color. De nuevo, puedo tener un B, lástima que acá, no tengo, quienes han hecho el curso conmigo, yo tenía una foto, dos análisis, una vena de mayo, los dos, los dos de 82 de digestibilidad, los dos de 18 o 20 de proteína, pero uno tenía 5 de azúcar de solú, y el otro tenía 14. Eran dos potreros, dos verdeos, distintos, pero los dos, uno A y otro B, pero los dos espectacular en calidad, en calidad de 10. Entonces, la respuesta es que en uno, las ganancias iban a ser por debajo de 600 gramos, y el otro podríamos llegar hasta 800, 900 gramos más. Así que, la respuesta es la que dijo uno de los asistentes, no se puede definir lo de lejos, hay que acercarse y lo voy a dar a arrancar una planta, como está la foto esa con la mano. esta es otra. Aníbal, Aníbal, Sergio Marelli quiere aportar algo. Dale. Dale, Sergio. Sergio. ¿Tiene el micrófono abierto? A ver si el señor tiene apagado. Bueno, seguimos adelante. Bueno, esta es otra foto, donde acá tenemos, estas son, estas de bordenave, esta de... Otra vez, perdón Aníbal, perdón. Disculpen todos, ¿eh? Sergio Marelli, ¿no? No, no, me había quedado la mano levantada de hoy, pero bueno, sí, parte de lo que quería comentar era eso, ¿no? Que con una foto de tan lejos es muy difícil poder darte cuenta las condiciones de las hojas, pero bueno, me había quedado levantado la mano desde hoy. Bueno, acá tengo otras cuatro fotos. Estas son, esta es de bordenave, donde es el 18 de octubre, y esta es del 19 de mayo, y estas dos de abajo también son de la misma fecha, las tres estas son de Guaminí. Evidentemente, bueno, yo avanzo yo, directamente digo que están, las cuatro son B, las cuatro son B, producciones distintas, ya esta de bordenave, que está acá, vemos la panoja embuchada, a punto de emerger, estamos hablando de octubre, pero estas tres son de mayo, en Guaminí, 2007, y acá también vemos las panojas afuera, y acá no llegó a, a todavía, a echar las panojas afuera, y acá están fotos de novillos, que están comiendo, y tenemos, ya vamos a ver los trabajos, ganancias espectaculares, una cosa que vamos a ver a lo largo de esta, de esta exposición, no solamente vamos a ver ganancias espectaculares, sino resultados económicos espectaculares, porque acá no estamos usando suplementación, y cuando usamos, que vamos, al final voy a mostrar unos trabajos, estamos haciendo en determinación de novillos pesados, para exportación, usamos menos del 0,5, 0,4% del peso vivo, cosa que, tampoco quiero profundizar, en esta, en esta discusión, pero es un error, es calificar, usar el 1% del peso vivo, que está instalado, en el, en el, en el, mensaje de los, de la mayoría de los profesionales, agrón, no vivo y está instalado, cuando hay que suplementar, un verde, una pastura, se suplementa con el 1%, y la pregunta que yo le hago, cuando estoy en los, en los eventos presenciales, le digo, ¿por qué? 1, y no, 1,5 o 0,5, y la respuesta, y normalmente no hay respuesta, a esa pregunta mía, yo justamente, de nuevo, no quiero profundizar, porque si no, se nos va a ser larguísimo, todo esto, pero, normalmente usamos el 1%, para, corregir errores de manejo, o de aprovechamiento, estamos, produciendo un efecto, que no lo voy a profundizar hoy, pero se llama sustitución, estoy aumentando, la sustitución de grano por forraje, pero, dejemos, dejemos en un costado, yo lo, ahora vamos a empezar a, a ver trabajos, ¿cómo fueron los primeros, vamos a ver el primer trabajo, que, que generó todo esto, fíjense que esto fue un Raygras, miren la fecha, donde está la fecha, la K, mayo del 2001, coronel Pringles, donde, estuvimos trabajando, con terneros Angus, y tuvimos una ganancia, de un kilo por día, esto fue un accidente, yo, de nuevo, les dije, que muchos de mis trabajos, producen, provienen de accidentes, accidentes, que no, o sea, no accidentes, algo de que no estaba previsto, nosotros no estamos esperando, tener estas ganancias de peso, nosotros estamos esperando, había muy buena oferta, de Raygras, ahora vamos a ver una análisis, de la planta, pero, fíjense que teníamos niveles de azúcares solubles, en las hojas, de 8 a 10 por ciento, y en el tallo del 15 a 20 por ciento, en Raygras, en el mes de mayo, 2001, y tuvimos ganancia, de un kilo por día, con un potreo, que tenía, no está abierto, sin eléctricos, y donde teníamos, una muy buena disponibilidad, de forraje, esta es la misma, es otro análisis, o sea, el detalle, de ese raíz, que hablamos, estamos hablando, de mayo de 2001, fíjense, 78 de digestibilidad, 16 de proteína, y 18 de azúcar, yo lo que quería comentar, y esto es clave, que, el manejo, que yo hago, del pastoreo, en cualquier cultivo, de estos que estamos hablando, desde, las gramíneas, como los verdes de invierno, como la Raygras, es clave, para saber, si consumimos, más o menos energía, es clave, para saber, si tenemos mayor, o menor producción de carne, el Raygras, tiene la característica, que tiene, los tallos muy bajos, a dos o tres centímetros, del suelo, y los azúcares solubles, están ahí abajo, yo puedo tener, un verde, un Raygras, espectacular, en volumen, de hecho, me pasó en tres arroyos, que tenía un Raygras, que tenía, casi 40 centímetros de altura, verde altísimo, de digestibilidad, de cercano a 80%, y con terreno de estete, las ganancias eran muy bajas, las ganancias, no pasaban los 500 gramos, el gran motivo, es que, y eso es un error, y es común, que ocurra ese error, de que se entra, a comer Raygras tarde, yo sé, que en la zona nuestra, no hay muchos Raygrases, disponibles, y menos los cultivados, pero, tenemos una audiencia, que puede venir, de otros lugares, y sí, están acostumbrados, a trabajar con Raygras, al Raygras, hay que entrar, a comerlo muy temprano, a los 20 centímetros de altura, y comerlo bien abajo, no hay problema, la planta, salvo que la planta, esté muy, muy floja, y se arranque, pero si no se arranca la planta, no hay que tenerle miedo, a comer el Raygras, no hay que tenerle miedo, a comer la festuca, no hay que tenerle miedo, a comer la cebadilla, todas estas gramíneas, tienen tallos muy bajos, a nivel del suelo, y los azúcares, están ahí, si yo lo como, las hojas, lo que estoy comiendo, es alta proteína, alta digestibilidad, y sin azúcares, por lo tanto, la ganancia de peso, son bajas, tenemos que animarnos, a comer intenso, las gramíneas, estas que estamos hablando, mientras que la avena, la cebada, el trigo, o el centeno, tiene el tallo mayor, entonces, este comentario, no vale, pero si por ejemplo, si yo hago, lo que se llama, un despunte, con un verde de invierno, yo voy a despuntar, y despunto con la categoría, que sea, un ternero, lo que sea, esa categoría, las ganancias son bajas, porque come de nuevo, altísima calidad, pero sin energía, Aníbal, sí, José Ignacio, pregunta, una consulta, si bien el aumento, de peso vivo, es muy bueno, por día, cómo es la producción, de carne forestal, a ver, yo voy a ver, a mí me gustaría, porque estamos recién, empezando esto, y estamos, no sé, más de una hora, ya, y no llegamos, ni al 50% de las diapositivas, yo la respuesta esa, prefiero responderla después, y no quiero hacer ningún comentario, si no, no vamos a terminar, acá, este es el primer trabajo, de Verdeo de Avene, y acá, en 2003, acá empezó, la experiencia, de, que nos encontramos, una respuesta productiva, de los novillos, que no la esperábamos, cuando, justamente, pasó lo que pasó, que ahora voy a mostrar, las ganancias de peso, que son estas, tuvimos, esto en Bonifacio, de abril a junio de 2003, con una carga de 3,6 cabezas por hectárea, pastoreo frontal de avena panojada, le pusimos un kilo de grano de maíz seco y molido, estos animales, esta es la foto, disculpen la foto, la calidad de la foto, porque eran diapositivas, en esa época, yo sacaba, era el único en el país, que sacaba foto diapositiva, y cuando la quisimos digitalizar, la calidad se perdió, esta era la foto, y la fecha, no le den bolilla, porque la fecha, es cuando se digitalizó, la foto es del 2003, lo mismo ocurre, con la primera imagen, que yo mostré acá, esta, esta foto, dice 2005, pero porque se digitalizó, pero esta es la planta, que yo tenía, en este primer ensayo, no era un ensayo, de nuevo, estamos haciendo otra cosa, no buscábamos nada que ver, con el tema del azúcar soluble, pero fíjense, los azúcares solubles, que esta planta, que estamos viendo acá, en la foto, tenía, en los tallos y hojas, tenía casi 23%, y en la panoja 13%, de azúcares solubles, ahora vamos al resultado productivo, 800 gramos de ganancia, acá están de abril a junio, esto no lo esperábamos, un kilo de grano de maíz, fíjense en el peso de los animales, novillo de 360, y terminó, salió con 400, un kilo de grano, con 800 gramos de ganancia, tuvimos una, una, con una carga, de 2,6 cabezas por hectárea, a ver, si no, no, 3,6 cabezas por hectárea, la ganancia, en kilos de carne por día, y por hectárea, son de 3 kilos de carne, si yo multiplico, a ver, el tiempo este, que fueron casi dos meses, casi son dos meses, 60 días, por 3 son 180 kilos de carne, por hectárea, o sea, ahora vamos a ir viendo, ganancia de peso, costo de producción, y vamos a ver, ganancia, producción de carne por hectárea, acá, en este trabajo de dos meses, tuvimos 180 kilos de carne, de ganancia de peso, esta es otra foto, ahora, esta foto, cada foto tiene un mensaje, esto es un centeno, el mensaje, que quiero, producir, una especie de cambio de paradigmas, porque a nosotros, en la facultad, nos enseñaron, y a mí me lo enseñaron, desde hace 40 años, de que cuando los centenos, se encañaban, perdían, dejaban de los animales, de aprovecharlo, y en la mayoría de los casos, las ganancias eran malas, bueno, esto, esta foto es para revertir ese comentario, con centenos, aún, con la espiga afuera, como se está viendo acá, estos animales, no los traje de otro lugar, estaban, estaban ganando, cercano a un kilo por día, conmigo este centeno, entonces, esto es un bonifacio, 2012, 2013, por eso, lo que quiero, desmitificar, es que es mentira, que con centenos, encañados, no podemos tener, buenas ganancias de peso, acá están, espigados ya, y tenemos ganancias, cercanas al kilo por día, este es, un trabajo, que hicimos, 2011, fíjense, acuérdense, que el trabajo anterior, era el 2003, este 2011, Bonifacio, trabajamos con, con dos, en dos etapas, fíjense, acá, lo que quiero, mostrar es lo siguiente, en Bonifacio, no puedo tener testigo, porque estamos hablando de un campo de 4.000 hectáreas, un campo de producción, de alta producción agrícola, y, y, y de carne, y, pero acá tenemos rodeos grandes, estos son dos grupos, de 170, 180 animales, pero son grupos chicos, respecto a los otros trabajos que tengo en ese campo, que son, trabajos, productos de 300, 400, 500 animales, no puedo tener testigo, no puedo, ustedes se imaginan, que es lógico, pues, yo les digo, decía al productor, por más que sea un productor, de, 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 de 10, que diga, no, sí, no hay problema, yo no puedo hacer sufrir a 20 o 30 animales, por, por un capricho de, y justamente, yo hoy, al comienzo de todo esto, comenté de que, al replicarse en el tiempo, y en distintas, en distintas, este, regiones, aún no teniendo testigo, a través de este, de esta propuesta, estadística, este, este proceso estadístico, de multivariado, se puede hacer, un análisis fuertísimo, en cuanto a, a, a valor estadístico, en este caso, tuvimos una cabeza y media por hectárea, y tuvimos avena y centeno, con fertilizante y demás, la ganancia de peso, promedio, estuvimos, en la primera etapa, o sea, en la primera etapa, son animales, que, eh, son estos, que tuvieron 236 días, yo creo que acá hay dos cosas, muy fuertes, para sobresaltar, la primera, es la cantidad de animales, y la segunda, el tiempo, ¿está? Yo hoy les decía, de que, de que cuando hablamos, de estos verneos verdes, de alta respuesta, en producción de carne, no estábamos, de uno o dos meses, acá estamos hablando, de más de siete meses, en este caso, y acá estamos hablando, de cinco meses, de, de duración, con estas ganancias, de 865 gramos, en el primer, la primera etapa, o sea, el primer grupo, de animales, doscientos y pico de días, y el segundo grupo, que estuvo cinco meses, tuvimos 924, sin ningún grano, solo pasto, y sin rollo, y sin silo, otra de las cosas, que no mencioné hoy, acá estamos hablando de verdeos, solos, solos, y miren los niveles, de azúcares solubles, el primer, el primer, este, eh, pastoreo, la primera etapa, es el primer pastoreo, ahora vamos a ver fotos, eh, con altos niveles de azúcares, 19%, y la segunda etapa, que entraron los animales, estuvieron comiendo, este, rebrote, y el rebrote, tiene menor cantidad de azúcares, solubles, porque es lógico, porque ya, ya los, los que están rebrotando, son hojas, prácticamente, con muy bajos tallos, por lo tanto, rebrote, las azúcares son menores, no obstante, tuvimos ganancias, más, un poquito más altas, del, en la segunda comida, en la segunda etapa, que la primera, a partir de esto, que fue año 2011, eh, en este establecimiento, en Bonifacio, que yo sé que muchos de los que están escuchándolo, lo conocen, porque han ido, en, en grupos, cuando fuimos, a distintos cursos que hemos hecho en la región, eh, a partir de este trabajo, de estos trabajos, en el 2012, empezamos a armar un módulo experimental, intensivo, de pastoreo, intensivo, donde, prácticamente, la idea es, producir carne, sin suplementación, estamos, en lo que vamos a ver a continuación, es, producto de, del año 2012, al 2019, una especie de resumen, eh, de un promedio de 210 animales, por año, y lo que vamos a ver acá, el módulo este, pastoril intensivo, no es de verdeo invierno, es pastoril intensivo, incluye verdeo invierno, verdeo, de verano, incluye pastura, es un ciclo de desteta, hasta que salen gordos del sistema, prácticamente, no reciben suplementación, este grupo, porque este grupo, se termina como novillo, eh, para consumo, liviano, de 400, 410 kilos, se terminan gordos, desde ya, eh, por eso, los cultivos, que este, este grupo, este módulo tiene, que se sigue, sigue vigente el módulo, cualquiera que quiera, eh, hacer una visita al Igeo Chetelino, Igeo Chetelino, es cuestión de, de coordinarlo con, no, no para que vayan en forma individual, porque, eh, él, él, él no es un guía de turismo, él, él, un campo de producción, pero sí puede recibirlo en grupos, pero, este módulo tiene, verdeo invierno, pasturas, incluso, maíz forrajero, que lo usamos, como, como una especie de puente entre las alfalfas y, y la llegada de los órbos forrajeros, los BMR, eh, no tiene ninguna suplementación, y el promedio de estos, seis años, siete años, tuvimos, tuvimos, tenemos un promedio de un, de una cabeza como a 23 por, por, por día, estas son fotos de este módulo, y acá tenemos una síntesis de estos siete años, donde tenemos un promedio de 860 gramos, fíjense, 254 días, o sea, estamos hablando de, eh, ocho meses, más de ocho meses, eh, el promedio, de nuevo, esto no es de verdeo invierno, todo el ciclo, eh, o sea, que, que entran en, en abril, mayo, y terminan en, salen gordos de, en febrero, en enero, febrero, con un promedio de 860 gramos, con 218 kilos de carne, por cabeza, y 270 kilos por hectárea, a ver, yo a lo largo, de distintos trabajos, voy a ir respondiendo a esas preguntas que me hicieron hoy, ¿cómo era la producción de carne? Para que tengan un dato, el, el CREA de Prindes, este, que es un CREA, en mucha historia, el promedio de carne, del CREA, es, 260, 270 kilos, y acá estamos, teniendo con un grupo de animales, en 7 meses, 8 meses, esa producción de carne, eh, algunos datos promedios, es, el resumen de lo que acabamos de, de hablar, eh, esta otra foto, y este es el tema de los costos, de este módulo, hasta la fecha, a, 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 a mí lo que me, eh, 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 no quiero andar, eh, usando muchos, términos de muchos nombres, o números, lo que quiero es, mirar los rojos, que está acá abajo, del margen bruto, prácticamente, es el, 48% de ingresos, o sea, el 50%, más del 50% del ingreso, queda disponible, como margen bruto, de nuevo, eh, no, no estoy hablando de, margen neto, no, después hay que descontar todo gasto, estructura, todo eso, y esto es otro dato muy interesante, el costo de producción, el costo de producción que tuvimos hasta la fecha, en estos últimos 7, 8 años, es alrededor del 60% del valor del gordo, o sea, del gordo del mercado, eh, promedio del gordo del mercado, o sea, el 60% fue el costo de producción, el 40% quedó disponible para la empresa. Acá tenemos otro trabajo, voy rápido, pero este es de Carué, este es de 3 meses, la diferencia con el anterior es que son menos animales, pero la diferencia también es que hay, acá sí que hay testigos, y acá tenemos una avena sola, este es en el campo de la chacra del Ministerio de Asuntos Agrarios, y la colaboración que tuve para este trabajo, y otros de la chacra, que seguimos trabajando ahí, son la gente del ITA de Carué, en su momento era Jorge Carrizo, y después se sumó Manuel Allaire. En este trabajo, donde tenemos un testigo de avena, el tratamiento uno de la avena sola, y el tratamiento dos, es avena, más un kilo y medio de grano desllevado, o sea, acá es 1,33 materia seca, pero tal cual sería un kilo y medio. Acá estamos ya instalando, el concepto ese que yo decía, que yo no uso más, yo usé el 1% de suplementación, en los primeros trabajos de año, en la década del 90. A partir del 2006, 2005, en adelante, cuando uso grano, cuando uso grano, que trato de no usarlo, pero cuando lo uso, no supera el 0,4, 0,5 del peso vivo. Si alguien divide un kilo y medio de grano tal cual, dividido un promedio de 350 kilos, ahí estamos hablando de que 0,4 del peso vivo. Vamos con una carga de dos cabezas por hectárea, vamos a ver el resultado que tuvimos. El testigo, avena solo, sin grano, un kilo por día. El tratamiento que tuvo 0,4% del peso vivo de grano de cebada, casi un kilo 400. Estamos hablando de engordes a corral, mejor dicho, este último, el T2, no es un engorda a corral, supera el engorda a corral de un ovillo británico. Un ovillo británico es esperable alrededor de un kilo 100, un kilo 200, bueno, acá tenemos casi un kilo 400. Esto es una ganancia de corral de un animal cruza, un británico con hereford por angus, o algún cruza índica. Pero en un británico puro, como eran estos casos, esta ganancia no se obtiene a corral. Y si se obtiene es un caso muy esporádico. Bueno, acá se obtuvo, con un kilo y medio de grano de cebada. Críticas a esto, hay una crítica que para mí es muy fuerte, que es la cantidad de animales, que usamos 10 animales en cada uno de los tratamientos. La diferencia con el caso de Bonifacio, que vamos a ver más trabajo de Bonifacio, que son rodeos de 150, 180, 200 animales. Pero bueno, este es un trabajo experimental a nivel de investigación, con el que pudimos tener testigos. Y este es el costo que tuvimos en estos dos trabajos, de alrededor de 30 a 40 centavos de dólar por kilo producido. Esta es otra imagen que no, acá no es un trabajo, esta es una imagen en la cual se ve muy a menudo en la zona. Y acá tenemos que cuando hay una avena granada, olvídense la fecha porque estas son las imágenes de diapositivas que se digitalizaron en mayo. Pero esta es una imagen de allá por octubre, noviembre, de una avena semillada, una avena que ya cambió el color. Esta avena es una avena de 8 o 10 puntos de proteína, no tiene más. Sin embargo, tiene altos niveles de azúcares porque todavía en algunos casos hay granos formándose y las ganancias acá pueden llegar a ser cercanas a 800 o 900 gramos por día. Problema, y hay mucho desperdicio, pero las ganancias son altas. Este es otro trabajo que hicimos en Cabildo, en el campo de Fabián Fernández, que es un veterinario, muchos lo conocen. Este es un trabajo que hicimos en el año 2009. Otros temas, todos mis trabajos, las pesadas son cortas, de 15 o 20 días. Por eso lo remarcamos acá abajo. Es mentira de que las animales se estresan. Ese comentario que está dando vuelta en muchos lugares de que no hay que pesar cercano entre una pesada y otra es porque se estresa, es una mentira. Es una mentira. Avanzo. Este campo 2009 es un trabajo más viejo, pero todos vienen del primer trabajo que hicimos en Bonifacio 2003. Acá no se usó fertilizante, ningún control químico. Esta es una avena de producción baja. Si alguien conoce Cabildo, un lugar donde llueve menos de 600 milímetros por año. Son suelos someros. Acá estamos viendo la avena que teníamos. Miren la calidad de la avena en julio y en agosto. Acá estamos, niveles de proteína de 13-14%. Altísima digestibilidad. Y miren esto. Esta es la clave. Altísimo nivel de azúcar soluble. Le quiero mostrar de vuelta la foto. Miren la avena. Es una avena B con todas las letras. Acá uno la ve de lejos y dice, esta avena no pasa nada. Con esta avena nos ganamos. Perdemos el tiempo comiendo con esta avena. Acá la clave de esta avena es poner la carga justa. No pasarse de carga. Si no pasamos de carga, las ganancias son bajas. En cambio, si yo pongo la carga justa, con una calidad de energía y proteína como tengo, que es espectacular, las ganancias, le acompañamos con grano de maíz. En esa época estábamos trabajando con granos altos. Esto es el trabajo que hicimos en esa época, con tres cabezas por hectárea. Acá lo que tuvimos, el grano de maíz ayudó, fue básicamente para aumentar la carga, el objetivo, y la ganancia que tuvimos fue un kilo por día. En 42 días tuvimos 135 kilos de carne por hectárea en un mes y menos de un mes y medio. Ustedes me dirán, sí, pero teníamos ¿cuántos kilos de maíz? Sí, está bien, año 2009. Eso en esa época trabajaba con alta proporción de grano. Ya hoy no lo hago. Ahora, a pesar de todo, el costo de ese campo, en dólares, perdón, el costo del kilo producido en dólares, no llegó a 80 centavos de dólar por kilo producido, aún con el costo del grano de ese grano de maíz usado. Acá entramos en la parte final de esta exposición, donde empezamos a hablar de animales pesados. Terminación de novillos pesados con avena encañada con o sin agregados de grano, de grano de avena o de otro grano. Miren la foto, 19 de mayo, Bonifacio, aligeo chatelino, no sé qué está en la foto. Acá usamos grano de sorgo, de apoyo. Estamos hablando de animales pesados. Este es un trabajo de 2015. Lo seguimos haciendo. Este trabajo que estamos, vamos a ver ahora, lo hacemos desde el 2007, 2008. Yo tuve que seleccionar un año para poder tomarlo como referencia, donde estuvimos trabajando un poquito más de dos meses, con casi 150 kilos de cabeza por hectárea. Miren el peso de ingreso a la avena y el peso de salida, bordos de allá. Pastoreo frontal, medimos alrededor de casi 10 kilos de materia seca de avena sola. Por cabeza y por día, alrededor del 2,2% de peso vivo. Esta es la superficie por metro cuadrado. En ese trabajo se le dio grano de maíz, dos kilos de grano de maíz. Para dar un número, fíjense, si yo hago el promedio, peso medio, está en 410, 420. Dos kilos en este animal, de 420, representa menos de 0,5, 0,4, 0,48 del peso vivo. De nuevo, no suplementemos por arriba de 0,5 del peso vivo cuando tengamos que suplementar. Y cuando suplementemos, lo hagamos teniendo en cuenta el manejo asociado con el manejo. En este caso, yo lo que quiero mostrar, de dos, ahora, esto es la presentación del caso. Acá tuvimos un consumo total de 11 kilos de materia seca por día. Estamos hablando de un ovillo de 420 kilos promedio, peso medio. El peso, el consumo del peso vivo, es 2,6% del peso vivo. Este es otro tema que quiero desmitificar. Es mentira que el consumo de un animal de carne es del 3% del peso vivo. El 3% del peso vivo es de un ternero de destete, que puede ser 3, 3, 10, un ternero de 180, 200, 110 kilos. A partir de los 300 kilos, empieza a bajar del consumo por peso vivo. Y fíjense que en este caso, con 410, 420 kilos promedio, tuvimos un consumo promedio de 2,6% del peso vivo. Avancemos. Ah, la carga 2,10% por hectárea. Ahora vamos a ver los azúcares. Miren, a medida que, yo quiero que registren este dato. Abril, mayo, junio. Fíjense en los azúcares solubles. En abril tuvimos 14% azúcares, 16% en mayo, y casi 18% en junio. Asocien eso con la ganancia de peso. En abril, con 14% tuvimos 800 gramos de ganancia. En mayo, un kilo, 146, y en junio, con 18% de azúcares, un kilo, 200. Siempre se le dio dos kilos. Tuvimos un promedio de un kilo por día. Con animales, hablando, es para exportación, con un costo por kilo producido de 80 centavos de dólar. Este es otro trabajo, se hizo un bonifacio también, en el año 2017, fueron dos grupos, un grupo de 234 animales, y otro de 180. El primer grupo comió la avena como primer pastoreo, y el segundo grupo comió el rebrote de la primera avena. Vamos a ver una foto. El primer grupo tuvo dos meses, el otro tuvo un poquito más de dos meses. Al primer grupo, le dimos 40 metros cuadrados por animal y por día. El segundo, como era un rebrote, tuvimos que duplicar, un poquito más del doble de superficie. Al primer grupo, le dimos un kilo, estamos hablando de animales pesados, un kilo y medio de grano de sorgo, seco y morido, con altos tarinos. Perdón. Y el segundo grupo, que comió rebrote, le dimos más superficie, pero había mucho menos volumen, y un poquito menos de calidad, pero no mucho menos, tuvimos que aumentar un poquito el grano de sorgo, de un kilo y medio a dos kilos. Y estas son las cargas. Los azúcares, fíjense que en abril, nosotros vamos a, como resumen final, vamos a dar algunas pautas de manejo. La primera, la siembra que estamos logrando en Bonifacio desde hace 15 años, en febrero se siemblan todos los verdes de invierno, todos, las avenas y los centenos, hasta los primeros días de, hasta el 10, 15 de marzo. La primera comida la hacemos en abril, las ganancias de abril, en realidad el verneo de abril es un verneo A, las ganancias están por debajo de 600 gramos, a partir, fíjense que estamos, esto corrobora lo que estoy diciendo, porque estamos por debajo de 10 por ciento de azúcares, pero a partir de mayo empiezan a dispararse los azúcares y bueno, se disparan, yo tengo, estos trabajos duran hasta octubre, noviembre, ya, y las ganancias son altísimas. Acá estamos viendo fotos de los animales, esto es lo que queda, fíjense, el remanente, acá, la pregunta que, estamos hablando de mayo, mayo de 2007, la pregunta que surge de esto, y qué pasa acá, no rebrota más, sí, rebrota, quiénes rebrotan, rebrotan las yemas adventicias, las que están en la base de la corona, la producción de carne, de pasto, que generan esas avenas adventicias, esto es una información que me la dio Juan Carlos Tomaso, hace unos años, es entre el 40 y el 60 por ciento del volumen, del primer pastoreo, porque los macoyos, primeros, estos que estamos viendo acá, los macoyos, estos que estamos con la panoja afuera, se mueren, y una helada, los que es más fácil, pero, los que rebrota, son las yemas adventicias, que están dormidas, generan entre el 40 y el 60 por ciento del volumen anterior, la ganancia de peso del primer grupo, ese que tuvo un kilo y medio de grano de sobro con altos taninos, tuvimos un kilo 200, miren el peso inicial, abril y el peso final en mayo, un kilo 200, por animal y por día, el segundo grupo, que comió el rebrote, que comió, que tuvimos que darle dos kilos de grano de sobro, en lugar de un kilo y medio, dos kilos, que entraron más pesados, y salieron casi con 500 kilos, tuvimos un kilo 100, o sea, tuvimos más ganancia de peso con el segundo grupo, o casi igual, el segundo grupo que el primero, pero de nuevo, comiendo el rebrote, y el costo de producción de los dos grupos, las dos etapas, estaban por debajo de 80 centavos de dólar por kilo producido, esto es, este es uno de los últimos trabajos que hicimos, en Carué, en el Ministerio del Suto Agrario, yo no lo quería hacer, ahí estaba Jorge Carrizo, todavía estaba en la agencia, no lo quería hacer, porque los animales ya estaban, fíjense, estaban con 400 kilos, estaban terminados, y yo no quería, ellos querían hacerlo, bueno, al final se hizo, pero yo pensé que iba a parar el tiempo, tuvimos una carga, de cercana a dos cabezas por hectárea, y le dimos dos kilos, de grano de avena, pastoreo de avena, más dos kilos de avena, el tratamiento uno, el tratamiento dos, sin grano de avena, o sea, animales que también entraron pesados, con 400 kilos, y tuvimos una carga, un poquito menor, y este lo tuvo grano de avena, esto es una curva, de crecimiento, que la traigo a colación, de lo que me pasó, en esta chácara, en este ensayo de Carrizo, ustedes saben, esta es una curva de crecimiento, del ser vivo, no solamente de animales, en el humano ocurre lo mismo, acá se desteta el animal, la tasa de crecimiento, y de ganancia de peso es alta, cuando la comida es la adecuada, hasta llegar a un punto, a lo que se llama punto de inflexión, ese punto de inflexión, este es un comportamiento, de un británico, de un animal británico, este punto de inflexión, que hace que, aún con muy buena, esto ocurre en Corral, está bien, en Corral, aún con muy buena comida, ese animal, las ganancias se caen, se planchan, entra en lo que se llama, técnicamente, el plató, en la meseta, yo, cuando, cuando empecé, antes de empezar este trabajo, yo digo, yo estoy acá, en el punto de inflexión, estoy con animales, cuatro cito kilos, que voy a perder el tiempo, va a ser un trabajo, de experimentar, y, porque voy a, realmente no va a haber resultado, y me equivoqué, me equivoqué, el tratamiento, que tuvo, dos kilos de grano de avena, tuvimos, 920 gramos de ganancia de peso, de nuevo, entramos con 400 kilos, y salió con 460, y el tratamiento, que no tuvo grano de avena, tuvo casi la misma ganancia de peso, la diferencia, fueron apenas 47 gramos, ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? si hubiera sido, un biotipo, británico, puro, como fue esto, pero de, de frame 3, no hubiera pasado eso, hubiéramos tenido ganancia de 400, 500 gramos, ¿por qué tuve, el doble de ganancia? porque era un británico puro, pero el frame 4, y esto es lo que nos pasa, en nuestros rodeos, tenemos mezclado, el frame 3, con el frame 4, aún siendo puros, el británico, y, yo tuve la suerte, o la desgracia, justo los 20 animales que usamos, eran del británico puro del frame 4, por eso tuve ese comportamiento, pero si hubieran sido, del frame 3, el famoso británico chico, la ganancia hubiera sido la mitad, o menos, bueno, y yo acá, esto ya terminando, toda esta exposición, quiero, hacer una especie de síntesis, de todo lo que hemos hablado, y estos son consejos de manejo, elegir, un potrero de buena fertilidad, un comentario, que quiero hacerlo, ya que hablamos de fertilidad, cuando yo fertilizo con urea, Bonifacio se fertiliza con toda la tecnología, de cibra directa, con fosforo, urea, todo, pero cuando se fertiliza con urea, hay un trabajo muy interesante, de Inta Villegas, que demostraron, que a medida que aumentaba, la fertilización, con urea, por hectárea, disminuía la ganancia de peso, y eso es un, tiene un razonamiento lógico, ¿por qué? Porque el fertilizante con urea, lo que aumenta, es la producción de hoja, y dijimos que los azúcares, no estaban en hoja, estaban en el tallo, por lo tanto, ese, el fertilizar con altos niveles de urea, por hectárea, a una avena, un verde de invierno, cualquiera, aumenta la producción de forraje, aumenta la calidad, de ese forraje, porque está en la hoja, hoja sana, hoja de verde oscuro, de alta digestibilidad, pero bajo azúcares, las ganancias son bajas, salvo, salvo, que haga un pastoreo, temprano, intenso, empiece a comer, hasta abajo, la regla del puño, famosa regla del puño, que es del año 60, en esto no corre, no, 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 no hay que usarla, la regla del puño, era, con las pasturas del año 60, hoy, con estos cultivos, tanto el raigrás, como la gramínea, como esta verde de invierno, lo que hay que usar, es un razonamiento lógico, primero, nunca pastorear, sin dejar hojas, verdes, en la planta, siempre tiene que haber, tres o cuatro hojas, verdes, cuando se termina, un pastoreo, como remanente, verde, pero verde tiene que estar, ¿por qué? Porque esa hoja, no me permite, seguir fotosintetizando, y esa planta, va a resistir las heladas, si yo, la como, cualquier verdeo, y si no dejo ninguna hoja, la primera helada, me quema la planta, otro comentario, que, en los verdeos, cuando uno siembra un verdeo, ubicarlo en, en una parte, que sea, más o menos, cómoda para el trabajo, si es que tenemos que suplementar, planificar la fecha de siembras, lo ideal, empezar a, a sembrar en febrero, hasta la primera quincena de marzo, esto es, la experiencia de los, yo tengo 30 años en Pringles, la experiencia que tengo localmente, en Pringles, yo vengo de Córdoba, que teníamos otra, otra, otra realidad, pero, pero en Pringles, esta es la, la mejor fecha de siembra, el primer pastoreo, como lo dijimos, en abril, ahí, y llegamos hasta octubre y noviembre, y, este, de nuevo, generalmente, estamos trabajando, sin suplementación, pero en casos, especiales, como animales pesados, o, y me pasó, muchas veces, en Bonifacio, nos pasó, en el 2013, 2014, un ataque feroz de roya, se quemaron las hojas, se me quemó la planta, por lo tanto, tuvimos que ayudarla, con suplementación, en pleno ensayo, en pleno ensayo, del módulo, este, o, la otra cosa, que nos puede ocurrir, una sequía feroz, entonces, de pronto, que ese verreo, que uno se estimaba, que iba a tener una producción, determinada, y una calidad determinada, por culpa de la sequía, se me cayó, la calidad y el volumen, y ahí tuve que, ahí tengo que suplementar, pero, si no ocurre, algo es, algo, algún efecto, ambiental, o, en el caso, de alguna enfermedad, tipo roya, podemos producir, alto volumen de carne, sin suplementación, cuando yo tengo que hacer, una siembra importante, superficie, hay dos consejos, una es, siembra escalonada, en Bonifacio, estamos hablando, 80, 100, 150 hectáreas, distinto, de módulo, en este campo, tienen, 1.600 madres, y estamos engordando, por año, alrededor de, 1.100, 1.200 animales, entonces, las superficies de verdeo, son altas, 180, 150, 200 hectáreas, por lo tanto, hay dos consejos, una es, siembra escalonada, y la otra, sembrar, cultivar en distintos ciclos, avena en distintos ciclos, o sembrar, avena y ceteno, en Bonifacio, hasta el 2010, se hacía solamente avena, a partir del 2010, empezamos a trabajar, con incorporarla, el ceteno, y el otro mensaje, que quiero dejar al grupo, aprovechen a utilizar la cebada, como pasto, además como grano, es espectacular, para otra charla, tengo trabajo, con granos de cebada, superior a granos de maíz, y aprovechen a usar, a la cebada como pasto, aprovechen a volver, a incorporar al centeno, que en nuestra región, se dejó, cuando uno habla, de la zona de Guaminí, para el lado de, de Trekelauque, o de La Pampa, es al revés, siempre al centeno, y no siempre a la avena, y también, incorporen, dentro del planteo, de verdeos, al Cristicale, que es otro cultivo, que se hace muy poco, y los resultados, son muy buenos, si se tiene, esto es otra cosa, muy común, si se tiene, un verdeo de invierno, de distintos desarrollos, yo tengo dos potreros, de dos avenas, o de una avena, y un centeno, con distinto desarrollo, verdeo A, y verdeo B, que es lo más común, que ocurre en el otro invierno, que yo tengo, no tengo todo A, puedo tener todo A, y puedo manejarlo todo mal, y tener baja ganancia de peso, pero, y puedo tener todo B, que no es bueno tampoco, tener todo B de entrada, lo más común, es que tengamos un potrero, A, y otro B, lo mejor, para poder aprovechar, al máximo, los dos potreros, y lograr la máxima producción de carne, es alternar en el mismo día, y esto es importante, en el mismo día, el A y el B, a la mañana se puede comer uno, y a la tarde se come otro, es indistinto, si es el, se come A a la mañana, y a la tarde el B, es indistinto, lo que sí, tiene que ser el mismo día, ¿por qué? porque los azúcares solubles, se descomponen en rumen, en ácidos grasos volátiles, en cuestiones de horas, en 5 o 6 horas, ya desaparecieron prácticamente, los azúcares solubles, que se comieron en la mañana, y a la tarde, no estaría disponible prácticamente, esa energía en el rumen, por lo tanto, si yo un día, como el forraje, el verdeo A, y al otro día, como el verdeo B, y alterno A y B, días distintos, y mucho peor, una semana uno, y otra semana otro, bueno, voy a tener un serrucho, en ese animal, que las ganancias de peso promedio, van a ser moderadas a bajas, si fuera una baja lechera, un día me da 30 litros, otro día me da 25 litros, por eso digo, traten de, cuando yo tengo dos casos, y esto es muy común, lo más común de todo es esto, tener un potrero, un verdeo A, y un verdeo B, alternarlo en el mismo día, uno y otro, la carga dependerá de cada lugar, y en la región nuestra, del sudoeste, estamos trabajando con animales, de una cabeza y media, dos cabezas, y máximo hemos tenido, dos cabezas y medio, promedio, en realidad, la carga tiene que ser producto, de muchísimos factores, de la producción, de la calidad, del estado, del peso de los animales, desde allá, y también, de la necesidad, de sacarlos rápido, o no, si yo necesito, sacarlos rápido, y tener alta ganancia de peso, trabajen con menos carga, ahora, si yo aumento la carga, lo que estoy aumentando, es, que el animal, lo obligo a comer, todo lo que hay disponible, en el potrero, a ver, y acá terminamos, bueno, yo no sé, si hay flaco, alguna pregunta, de todo esto, que me han preguntado muy poco, yo no sé, si es porque se fueron, se durmieron todos, o porque, o porque, quieren preguntar al final, yo estoy disponible. bueno, acá, acá, Raúl, dice, este, si, no se pierde producción de pasto, si se espera el verdeo, a que empiece a encañar, para ser aprovechado. Yo dije, los más comunes, tener verdeo A, y verdeo B, o sea, nosotros en abril, empezamos a comer, estoy hablando de Bonifacio, donde tengo, 18, 20 años de trabajo, pero 17 años, en este tema, que estamos hablando, en, en, históricamente, y si hablan con el ingeniero, Chaterino, les voy a decir, estas mismas palabras, históricamente, en abril, empezamos a comer, la primera semana de abril, las ganancias de 18 y 10 son bajas, están por debajo de 600 gramos, y a partir de mayo, empiezan a subir la ganancia. Ahora, como tenemos siembras distintas, en cuanto a fecha de siembra, en mayo, junio y julio, tenemos verdeo A y B, en el potrero, en el, en el campo, y, por eso, la situación esa de los dos, verdeo A y B, es lo más común que hay, por eso la decisión, el comentario de que, aprovechemos a la mañana uno, y a la tarde el otro. Este, y otro concepto que yo quiero, y acá me voy a pelear con alguno de los asistentes, y mi intención no es, este, ni polemizar a través de este medio, que no lo puedo, no podemos discutir muy bien, por un tema de, de, de tiempos, de distancia, de tiempo, pero, eh, en la década, yo fui asesor CREA en Córdoba, en la década del 80, en la década del 80, a CREA, este, importó, el mensaje de Australia, que Australia sigue con el mismo mensaje, de que somos productores de pasto, Australia dijo, somos productores de pasto, y a CREA, importó, ese mensaje, somos productores de pasto, y yo no soy productores de pasto, yo soy productores de carne, o de leche, por lo tanto, no me interesa la eficiencia de cosecha, mis trabajos, la eficiencia de cosecha, no supera el 60%, pero yo lo que busco es producir, alta ganancia de peso, alta carga, alta producción de carne por hectárea, y lograr que el animal salga rápido, y en el sistema, y lograr dos o tres ciclos, de engorde, en el mismo periodo, en un año, normalmente estamos teniendo dos ciclos de engorde, entonces, lo que, el objetivo, eh, y es algo que no, no se, no se habla normalmente, y hoy no lo mencioné, mencioné costos finales, el objetivo es mejorar el flujo de fondos, tener ingresos en Bonifacio, tenemos, se venden una o dos cabezas por hectárea, dos cabezas, una o dos cabezas por mes, a lo largo de todo el año, perdón, no cabezas, jaulas, una o dos jaulas por mes, usted verá, y sí, pero eso es producto porque tiene muchos animales, y es cierto, tiene muchos animales, pero en Bonifacio, hasta el 2010, ellos vendían tres veces, concentraban las ventas tres veces por año, ¿por qué? de a partir del 2010, 10 años estamos llevando de trabajos, logramos sacar una o dos jaulas por mes, a lo largo de todo el año, porque el objetivo es mejorar el flujo de fondos, el ingreso global es casi el mismo, lo que cambia es, el momento que ingresa esa plata de ganadería, que gracias a esa plata de ganadería, en este campo de Bonifacio, hace excelente negocio con agricultura, para la compra de insumos. Aníbal, tenemos dos preguntas, te hago la primera, de parte de Fausto, creo que es Cepeda, ¿cómo determina el ingreso al primer pastoreo, en función de qué parámetro, y en forma práctica se refiere, o sea, digamos a campo? Sí, de nuevo, el primer pastoreo, lo hago chico, 20, 25 centímetros de altura, no, hay que ver cada caso, hay que ver cada campo, hay que ver si el otro, es de buena fertilidad, o de mala fertilidad, y tratamos de hacerlo temprano, la primera comida normalmente es en abril, a veces logramos hacer la primera quincena, a veces la segunda, y hay años, como fue estos dos últimos años, que en abril, muchos campos no tenían ni sembrados, los barril viados, por lo tanto, estos comentarios, tenemos que mirarlos en nuestra región, en el promedio de los últimos 15, 20 años, por eso digo, y hay que adaptarlo a cada año, y a cada campo, pero la idea es que el primer pastoreo lo hagamos temprano, con no más de 20 o 25 centímetros de altura, no menos tampoco de altura, menos de 25 centímetros de altura, pero lo hagamos, en realidad es más un verdeo A, que un verdeo B, la primera comida, y si tenemos que prepararnos, con animales, para sostener una buena carga, y un buen manejo, en los siguientes pastoreos, porque en los siguientes pastoreos, va a depender mucho del manejo, el aprovechamiento que hagamos del forraje, y la producción de carne que lo volvemos. Segunda pregunta de María Mulvigil, ¿a qué responde la generalización del uso del grano, en la alimentación de rumiantes? ¿Es falta de conocimiento del pasto, que se puede ofrecer? Bueno, esa pregunta es espectacular, lo que pasa es que, si me dan media hora, para que salí de este PowerPoint, y entrar en otro, y no lo tenemos, no la tenemos la media hora, pero, yo hice un comentario rápido, y ojalá que algún día lo podamos, acá, yo, al fraco Givelli, le propuse, estoy haciendo videoconferencias, con un grupo mucho más chico, de siete u ocho profesionales, por Skype, pero, y armé un programa de siete, de seis encuentros, siete, de seis, seis, siete títulos, este es uno de ellos, el de producción, este, cómo duplicar la producción de carne, con la velocidad de enviarlo, pero el primer título, que si ustedes quieren, lo podemos programar, para otro encuentro, como el de hoy, es suplementación estratégica, del sistema pastoral, ese tip, ese tema, ahí, en ese tema, yo, desarrollo, esto que estamos, ahí respondo, esa pregunta que me hicieron, porque la respuesta, es un problema, es un tema de manejo, de un efecto de sustitución, no quiero profundizar, porque lamentablemente, no hay tiempo, y aparte, tengo mucha información, disponible, para mostrar fotos, y gráficos, no los quiero hacer, pero sí, estoy convencido, que también hay un efecto, de falta de conocimiento, o sea, estamos trabajando, con información, antigua, entonces, yo creo, este, que, que todo este tema, si bien no es nuevo, porque estamos hablando, de 18, 19 años, cuando di el primer curso, en PIGUE, de 2005, con profesionales, organizados por Jorge Cuder, ese, en ese momento, ya empezamos a hablar, de azúcar de solubles, o sea, estoy hablando, hace 15 años, por eso digo, si no es nuevo, para, para el ambiente, que estamos moviendo nosotros, pero todavía, en las universidades, se sigue hablando, como antes, se sigue hablando, que no estoy de invierno, las ganas de zumbajes. Aníbal, acá, Clara, este, comentó algo, no sé si, esta participación, a la que te referís, Clara, es, este, para participar ahora, o querés participar, en otro tipo, de, de actividad, de ensayo, o demás, ¿podés aclararnos, por medio del micrófono? Ya te abrimos. Y justo iba a escribir, Nelson, no, como él, lo que contó Aníbal, así como hace, el ciclo de charlas, con otro grupo, y ofreció este tema, y era uno de los que me interesaba, por ahí podemos, con este mismo grupo, o los que quieran, armar, otra charla, con lo de suplementación estratégica. Sí, bueno, eso, es una propuesta. Ok, tenemos, tenemos algunas otras pedidas de participación, pero para no cortar esto, el próximo tema que se viene, con Aníbal, se está enterando ahora, es el tema, este, de suplementación estratégica, ya lo vamos a organizar, este, lo anuncio así, porque sé que Aníbal no va a tener ningún, no bastante, este, así que, sí, cómo no, cómo no, Clara. después vamos a hacer algunas aclaraciones, con respecto a cómo sigue esto, a ver, tenía algún otro aporte, tema, con respecto al tema, acá, acá está, perdonen que estoy tratando de manejar esto, de Menéndez, Daniel, en general, en condiciones de campo, no se maneja la asignación forrajera, por lo tanto, la estimación visual de la disponibilidad, lleva a errores, por eso, como cuando la disponibilidad es limitante, hay respuesta, al grano, supongo que dice, pero no es por desbalanza de verdeo, sino por falta de forraje, Aníbal, comentario. Es correcto, es correcto, yo, yo por eso, a ver, este tema, si logramos, flaco, de organizar, el próximo encuentro de suplementación estratégica, de sistemas pastoriles, vamos a hablar, discutir y profundizar esto, justamente esto, porque, estamos, yo les dije, yo trato de producir carne sin suplementación, y cuando lo hago, uso muy bajos niveles de suplementación, salvo, aunque tenga un episodio, externo, ambiental, que me obliga, a usar más, cuando hablo de la, de los últimos tiempos, estoy hablando de los, de a partir de 2008, 2009, hasta la fecha, es decir, antes, antes del 2009, para atrás, yo usaba alta suplementación, y yo ahí me di cuenta, que el error era mío, porque yo quería corregir, con la suplementación, problemas de implantación, de planificación, y de, y problemas de manejo, y problemas ambientales, hoy, trato de evitar, la suplementación, y cuando lo hago, uso, lo hago, en la menor proporción posible, porque, mi objetivo siempre, es que el productor, gane la mayor cantidad de plata posible, siempre, mi objetivo es económico, no es producción, por producir, no me interesa a mí, ganar 800 gramos de ganancia, un kilo, si yo estoy perdiendo plata, prefiero ganar 600 gramos, y ganar plata, y en leche es lo mismo, no me interesa 40 litros de leche, y perder plata, prefiero ganar, producir 25 litros, y ganar plata, pero, a lo que digo es, que estas cosas, que estamos hablando, discutiendo ahora, mucho tiene que ver, el ambiente, el año, las enfermedades, las fertilidades potrero, y lo que, la sequía que hemos tenido, estos últimos años, de febrero, marzo, abril, por eso digo, pero, la profundidad, de estos temas, que estamos ahora, queriendo, discutir, yo creo que, lo tendríamos que dejar, para ese encuentro, de engorre, sobre representación estratégica, del sistema pastoril, donde ahí vamos a profundizar, todo el tema de sustitución, y demás, ¿eh? Bueno, un comentario, de Fausto, y creo que ya, deberíamos ir terminando, porque eso nos acerca, a la hora, bueno, hay un comentario, y ahora, y una pregunta, el comentario, es sin dudas, es falta de conocimiento, supongo esto, de estar refiriéndose, al aporte de grano, sin dudas, es falta de conocimiento, y falta de medición, de los resultados, por cada productor, medir lo que pasa, en cada campo, es sin duda, fundamental, para mejorar, está bien, es un aporte, y hay una pregunta, Aníbal, ¿qué pensás, de parte de Raúl, ¿no? ¿qué pensás, de aprovechar el forraje, en estado uno, del cultivo, y suplementar, con rollos, de buena calidad, para mejorar, el consumo, de materia seca, y cómo se comporta, la ganancia, de peso vivo? Bueno, eso es lo más común, que ocurre, no es lo que yo estoy de acuerdo, que, cuando, comemos un verdeo A, que está muy aguachente, acuérdense, que hablamos de menos de, de 18% de materia seca, de 15, a 14, depende, si hay helado, o no hay heladas, y lo que se, normalmente se usa, desde hace 50 años, es suplementar, con un rollo, o con una pastura, alternada, con un forraje, con un rastrojo, y demás, y el objetivo, es aumentar la materia seca, cortar, o reducir, las diarreas, y eso es correcto, desde el punto de vista, metabólicamente hablando, para cortar la diarreas, eso es correcto, pero eso no me garantiza, mejores ganas de peso, entonces, cuando yo utilizo un rollo, de cualquier calidad, salvo que sea un rollo de alfarfa pura, pero el rollo de alfarfa pura, que hoy, no sé cuánto vale, 4 o 5 mil pesos el rollo, es un rollo que tiene muchas proteínas, buena digestibilidad, buenos niveles de fibra, pero no tiene azúcares, entonces, el objetivo de ese rollo, aún es siendo un rollo espectacular de calidad, el objetivo del rollo, básicamente, es mejorar, los niveles de materia seca, de la ingesta, y reducir, los problemas, de la diarrea, típica del verdeo A, que eso ocurre siempre, y eso es correcto, yo no digo que no, yo lo que digo, que eso no garantiza, mejora de ganas de peso, ahora, si yo quiero, a su vez, cortar la diarrea, y mejorar la ganas de peso, y quiero insistir, con el verdeo A, tengo que agregarle grano, ¿está? Además del rollo, grano, o ver si se puede trabajar, esperar unos 15, 20 días, porque el verdeo A, verdeo B, pasa en 15, 20 días, no pasa en dos meses, o sea, de un estado a otro, entonces, yo puedo esperar, yo lo que hago normalmente, en estos campos, todavía yo trabajo, es en, la primer comida es un verdeo A, pero después, la próxima, son todos verdeo B, por lo tanto, eso es un, de nuevo, acá no hay recetas, yo no puedo dar un mensaje, que sea cerrado, hay que dejar, mensajes abiertos, y que sean, adaptables a cada realidad, y a cada campo, y a cada infraestructura, hoy, en ese comentario, que acaba de decir el colega, habló de, de falta de mediciones, el gran problema, de, no de la región nuestra, de nuestro país, de la ganadería de carne, de nuestro país, son dos grandes problemas, dos grandes, que no se hacen análisis, no se hacen análisis, no se hacen análisis de silo, de rollo, de grano, de nada, este, si no consulten, a los laboratorios, de la Universidad del Sur, a los laboratorios del INTA, qué proporción de análisis, reciben en proporción, los ensilados, se deben analizar, el 5 o 8% del total, de ensilados, de silos, que se hace en la región, de granos, debe ser el 1% del total, de balanceados, menos del 5% del total, de balanceados, entonces, estamos en Argentina, como estamos, por un problema, de falta de análisis, de los alimentos, y ni lo digo, de los rollo, los rollo, casi nada, cero, y, el otro gran problema, que tenemos, y que no, si no cambiamos, vamos a estar siempre mal, es, que no pesamos, no hay controles, no hay seguimiento, por lo tanto, cuando hablamos, de información, no se utiliza, lamentablemente, se sigue usando, el aproximado, el masomenómetro, acá me deben estar ganando tanto, acá me deben estar pasando otra cosa, pero no hay información, para que tengan un dato, hay menos del 10% de los campos ganaderos, del país, de Argentina, tienen balanza, menos del 10%, sobre 250, 260 mil productores ganaderos, hay menos de, hay alrededor de 20, 22 mil balanzas, en los campos, ganaderos, de carne, y, lo que no sé, qué proporción nos usa, yo estimo, que debe ser la mitad, por eso digo, en esta realidad, que estamos viviendo, los colegas, que están ahora, escuchando, y los que no pudieron, acceder a esta, a esta charla, tenemos una gran responsabilidad, en cambiar este escenario, y buscar, producir carne, como está haciendo Uruguay, como está haciendo Brasil, como está haciendo Paraguay, producir carne, lo mejor posible, con genética, y además, con información, y con manejo. Bueno Aníbal, vamos cerrando, ¿te parece? Dale, bueno, si queda alguno vivo, no sé si hay alguno vivo. No, no, quedaron, algunos quedaron vivos, sí, creo, no sé, por lo menos están conectados, no sé si no están tirados, detrás de la pantalla. Pero bueno, quisiera hacer algunos comentarios, antes de cerrar, no se vayan, por favor. Esta, esta, videoconferencia, se organizó, conjuntamente, con el Centro de Ingenieros Agrónomos, y Forestales, del sudeste, de la provincia, de Buenos Aires, que aporta, también, al recientemente formado, Colegio de Ingenieros Agrónomos, de la provincia de Buenos Aires, al cual los invitamos, a que se matricuden, que es muy importante, para nuestra profesión. Con respecto, a la jornada de hoy, a la videoconferencia de hoy, les vamos a enviar, a todos, un material escrito, que aportó Aníbal, a sus correos electrónicos, les pediríamos, que si pueden ser, tan amables, de escribir, alguna sugerencia, algo, este, que nos ayude, a mejorar, estas, reuniones, no sé, si me están recibiendo, bien, porque tuve un mensaje, que es inestable, de internet, les pediríamos, por favor, que hagan un esfuerzo, de escribirnos algo, como para mejorar esto, que estamos iniciando, este, también les comento, que la, esta videoconferencia, ha sido grabada, por lo tanto, pueden pedirla, al mismo correo, en el que se inscribieron, entonces, lo que vamos a hacer, le mandamos, un link, ustedes se conectan, con ese link, y pueden descargar, la videoconferencia, de Aníbal, a su vez, recién, este, Eduardo Martín, que es el encargado, de informática, me acaba de decir, de que, es muy posible, que lo podamos, colgar a YouTube, también, esta videoconferencia, así que, va a estar disponible, casi seguro, y, bueno, queda el contacto, de Aníbal, cuando les mandemos, el material, va a quedar, el contacto, de Aníbal, que, a él le interesa, y a varios de ustedes, lo pidieron, para que tengan, un contacto directo, la próxima, videoconferencia, sobre este tema, va a ser, de suplementación, estratégica, en sistemas, pastoriles, y vamos a dar, más detalles, este, próximamente, porque, esto surgió ahora, y nos tenemos, que poner de acuerdo, así que, muchísimas gracias, a todos, yo le voy a dar a Aníbal, para que cierre, y muchas gracias, Aníbal, por tu excelente, predisposición, como siempre. Bueno, Flaco, yo, a ver, sabemos que, este, no es el método, el mecanismo, ideal, para, tener un contacto, directo, con los colegas, y con los productores, de toda la región, pero, lamentablemente, no tenemos, otra alternativa, y me parece, aplaudo, aplaudo, que, tengamos, estos mecanismos, estas estrategias, para poder, comunicarnos, y mantener, una ida y vuelta, con la gente, no sabemos, cuánto tiempo va a durar, toda esta historia, que estamos viviendo, por lo tanto, este mecanismo, tenemos que, mejorarlo, pulirlo, mejorar, el ida y vuelta, pero, tenemos que insistir, y tenemos que tratar, de hacer un esfuerzo, de lograr, una mayor, participación, y discusión, y en la medida, que podamos colaborar, con material, con información, encantado, como INTA, como profesional, yo estoy, más que contento, con todos ustedes, y ojalá, que en general, haya sido, un encuentro, aceptado, podemos mejorar, mucho, seguro, pero, vamos, en buen camino, bueno, gracias, los dos, Edgardos, de INTA, que nos ayudaron, a esto, gracias, por las, los saludos, de Daniel Méndez, María, Muldigil, Gabriel, Domper, este, y el otro, que no lo, IMW, qué sé yo, cuánto es, y gracias a todos, por participar, nos vemos, en la próxima, chao, muchas gracias, hasta la próxima, a la próxima, a la próxima,